Limpiaba el agua del río Como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío La manantía de tu fuente clara Como el agua Ay, como el agua Como el agua Como el agua clara Que abajo del monte Y así quiero verte De día y de noche Ay, como el agua Como el agua Como el agua Yo te sé mi brazo al hombro Si un brillo de luz de luna Iluminaba en tu sol Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua Si tú soy yo fuera, la aceitunita verde Toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere Toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere Luz del alma mía divina, que a mí me alumbra mi corazón Mi cuerpo alegre camina, porque de ti se va la ilusión Ay, como el agua, como el agua, como el agua Gracias por ver el video